Francia entrega a Egipto el segundo de los porta-helicópteros Mistral que inicialmente estaban destinados a Rusia. La bandera egipcia fue izada durante la ceremonia en el puerto galo de Saint-Nasair. El Anwar al-Sadat es el segundo de un grupo de siete navíos que Francia suministrará al país árabe de aquí a 2020. En junio, el primero de los porta-helicópteros, el Gamal Abdel Nasser, participó en unas maniobras navales franco-egipcias en el mar Mediterráneo. La compra por parte de Egipto, por un valor de 950 millones de euros, pone fin a un contencioso entre Francia y Rusia. En agosto del año pasado, los presidentes de ambos países acordaron cancelar el suministro de los dos buques, suscrito en 2011, después de que François Hollande se negara a cumplir el acuerdo por la política rusa en la crisis en el este de Ucrania. Para el traspaso de los Mistral a Egipto, la compañía CDNS ha tenido que desmontar los sistemas de comunicación rusos y reemplazarlos por nuevos equipamientos.